Con las cámaras de seguridad se está intentando identificar y dar con el paradero del homicida de Natalia Andrea Galeano García, quien fue baleada el pasado fin de semana en la calle 34 con carrera 19 en el centro de Bucaramanga. Del agresor, quien la atacó con arma de fuego cuando ella se movilizaba en un bus urbano, solo se conoce esta imagen con la que la policía trata de ubicarlo. Frente al homicidio acaecido en la ciudad de Bucaramanga, en donde lamentablemente pierde la vida de una mujer, la Policía Nacional ofrece hasta 5 millones de recompensa a quien proporciona información orientada a lograr la individualización y captura con el fin de llegar al esclarecimiento de este hecho junto con la Fiscalía con la mayor celeridad. Por el momento se desconocen las causas del homicidio, aunque una de las posibles hipótesis es que la fallecida sería pieza clave de un proceso judicial que adelanta la Fiscalía y hacia parte del sistema de protección de testigos.